Es el final de la segunda temporada de Velvet, creo que todo el mundo está deseando que pase lo que va a pasar. Estamos todos ahora mismo en un pueblo, se ha liado parda porque va a haber una boda, casi no llega el novio, luego casi no llega la novia, todo tipo de enredos y dificultades. Y nada, si estamos vestidas de esta pinta vamos a ser las damas de honor, obviamente menos los zapatos que hace un poco de frío. Hoy nos hemos pegado el madrugón de las 5 de la mañana para estar aquí abriendo el pueblo, que todavía no habían puesto ni las calles. Y nada, vamos a celebrar una super fiesta y luego va a haber un jolgorio, va a haber cánticos y de todo, así que nada, no os lo podéis perder, sé que no lo vais a hacer porque tenéis muchas ganas de verlo. Y nada, que os guste mucho y lo disfrutéis. Un beso.